Pero está en línea ya el Intendente de Jesús María, Luis Picat, a quien saludamos. ¿Cómo le va, Intendente? ¿Cómo está? Dalma y Nicolás lo saludan. Buen día, ¿cómo están? Hola Dalma, hola Nicolás, hola a todos los televidentes. Muy buenos días. A ver, Intendente, gracias primero por atendernos, porque sabemos que está allí con una situación de aislamiento y demás. Pero lo traemos aquí a nuestra mesa, porque mucho se ha hablado del festival, de que si se hace, si no se hace. ¿Estamos más cerca de hacer el festival? Bueno, sí, la primera noticia, creo que la más importante, es la decisión de Nico Totis de empezar a trabajar, y la nuestra también en conjunto con la Municipalidad, pensando en enero del 2022, pensando en poner en escena nuevamente el festival más grande de Latinoamérica, y con la responsabilidad de que se debe hacer esto en esta cuestión de una salida de pandemia, pensamos que lo que está pasando como espejo en el hemisferio norte nos resulta beneficioso para conocer un poco el futuro de lo que puede pasar con el esquema de vacunación y con el futuro del COVID en Argentina. Y nos da la esperanza que a partir de septiembre, después de una inmunización bastante importante, como viene hasta ahora, podamos ya estipular un esquema de trabajo, pensando en enero del 2022. ¿Se sabe, se puede dar alguna precisión sobre cómo va a ser ese esquema de trabajo? Hay muchísimos escenarios a los cuales plantear algo Nicolás pudo decir en otros medios respecto a la posibilidad de exigirle algún certificado de vacunación a los espectadores, a un aforo mínimo que se piensa de aproximadamente 8.000 personas, a la posibilidad de hacer una zona buffer o una zona de filtros alrededor de lo que es el predio del festival, donde la municipalidad va a tener que pensar en algún esquema totalmente diferente al que se daba con respecto a la disposición de los comercios, de los kioscos, evaluar si esos kioscos van a poder estar también en la zona de la calle Córdoba. Bueno, todas esas cuestiones que van a ser seguramente plasmadas en una mesa de trabajo en conjunto con la Comisión, con la Defensa Civil y la Secretaría de Gobierno de la Ciudad. Y por otro lado, dibujar diferentes escenarios, porque de acuerdo al escenario, valga la redundancia que tengamos en diciembre, vamos a saber cuál de ellos vamos a implementar. Claro, claro. Escuchaba, usted dice, bueno, un aforo de 8.000 personas, vemos qué pasa afuera del anfiteatro, si se pueden armar o no los kioscos. La pregunta es, bueno, ¿se va a poder controlar tanta masa de gente? Sabemos que justamente van a pedir esta especie de certificado de que todos estén como vacunados, digamos. Sí, lo más importante es lo que pasa afuera del festival. El festival, al estar acorazado de alguna manera, tiene una sola entrada y una sola salida, por lo cual es mucho más fácil controlar a través de una entrada, de un ticket, la cantidad de gente que va a ingresar. Ahora, en un espacio tan abierto como en una ciudad, se pone difícil. Y bueno, esto va a tener que estar relacionado con el atractivo que merezca ir o no ir a la zona alrededor del anfiteatro. El atractivo que nosotros teníamos era la carpa institucional, con su peña de la municipalidad, con los kioscos, con las diferentes peñas nuevas que se incorporaban durante el periodo del festival. Bueno, todos esos atractivos vamos a tener que analizar si vale la pena ponerlos, y si al ponerlos, cuánta gente va a ser la que van a recorrer esos atractivos. Entonces, te vuelvo a decir, Nicolás, esto es muy prematuro. Debemos trabajar durante agosto los diferentes escenarios que vamos a proponer y buscar, por supuesto, el equilibrio en las cuentas que merece a la hora de poner un operativo de festival y también en la seguridad que debemos dar a los visitantes y a los propios de nuestra ciudad, de nuestra región. Intendente, ¿cómo va a ser el movimiento adentro, la modalidad del festival? ¿Va a cambiar algo el artista sobre el escenario, las personas sobre las gradas? ¿Va a haber doma? Bueno, hay otro tema que también Nicolás está trabajando, Nicolás Totis y la comisión. En principio, se está tratando de hacer el primer escenario, que sería primero la ginectía y después el espectáculo. De todas maneras, Dalma, vuelvo a repetir, es muy prematuro, creo que la buena noticia es que ya estamos pensando en enero de 2022 en tener nuestro primer festival. En toda la nación nos van a estar viendo porque va a ser ejemplo para los futuros festivales dentro de la provincia y dentro de la Argentina, por lo cual tenemos que ser bastante responsables. Y bueno, con una esperanza importante, ya la esperanza de la vacuna está, es una realidad. Ahora hay que adaptarse a la nueva normalidad y con un espectáculo público tan importante como el festival. Bueno, Intendente, muy amable por su contacto con Canal Cop. Y bueno, ¿cuándo vuelve la actividad? Intendente, aprovecho para preguntarle también. Bueno, hoy tengo que hacerme un chequeo, así que supongo que si le dan de alta a mi señora, en tres días me tendrían que dar de alta a mí también. Así que esperemos que el lunes estemos en funciones. Igual me han dicho, me han comentado, yo he pasado por la municipalidad, me han comentado algunos funcionarios que está intenso con el teléfono, todo el tiempo ahí pidiendo cosas, ¿o no? Cosas, ¿o no? No, seguimos trabajando desde casa, home office, como se llama, pero seguimos haciendo reuniones de gabinete, seguimos estando encima de la municipalidad, o sea, estamos encerrados, pero generando proyectos, que eso es lo importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!